Tiene la palabra el diputado por la provincia de San Luis, Karim Alume. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que hoy estamos asistiendo a lo que podría llamarse un nuevo acto de desmemoria de quienes hasta hace un año conducían los destinos de este país. Pérdida de memoria que se ha transformado en una herramienta parlamentaria tal vez permanente por parte del bloque de Cambiemos. Pérdida de memoria que le ha permitido al bloque de Cambiemos desentenderse de muchos temas para los cuales su gobierno implicó un grave retroceso para nuestro país. Creo, y me parece no faltar a la memoria, que el último recuerdo que aparece haber tenido el bloque de Cambiemos de lo que fue su gobierno fue cuando discutimos en este recinto la renegociación de la deuda, que vinieron callados, se sentaron y tal vez pusieron algo de coherencia a la responsabilidad por haber endeudado al país como lo endeudaron. Después aparece la pandemia y parece que la pandemia tuvo un efecto amnésico en alguno de los integrantes de esta Cámara. Esa desmemoria se vio reflejada y se vio reflejada muchas veces en el reclamo que hacen muchos de los legisladores sobre el funcionamiento de esta Cámara en pandemia, olvidándose de que cuando fueron gobierno este congreso prácticamente estuvo cerrado. Esa desmemoria es la que les permitió y les permite, y lo vimos en la sesión de hoy, a muchos de los legisladores trabajar sistemáticamente en contra de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia, desentendiéndose de la grave situación y del grave desmanejo que tuvo la salud pública durante el gobierno de cuatro años de Cambiemos. La desmemoria es también lo que les permitió en este recinto a muchos legisladores tildar de insuficiente el retorno de los subsidios al transporte público para las provincias del interior, cuando fue el propio gobierno de Cambiemos el que retiró este subsidio, dejándolo solamente para los distritos que gobernaba Larreta y Vidal. De memoria es la que se vio plasmada también en este recinto cuando en unas sesiones atrás se vio defender en nombre del federalismo el pacto centralista y unitario de Macri y Larreta en contra de los intereses del conjunto de las provincias argentinas, que sumado al pacto fiscal, colocaron en la historia argentina al gobierno de Cambiemos como uno de los gobiernos que más socavó las bases del federalismo en la República Argentina. Mire, Presidente, se puede criticar la fórmula y eso forma parte del debate democrático. Ahora, tratar de instalar en la opinión pública que la fórmula de Cambiemos defendía a los jubilados o tratar de instalar en la opinión pública que el gobierno de Cambiemos tuvo alguna política en beneficio de este sector, la verdad que es un acto que se contradice con los cuatro años de gobierno y la Argentina ya aprendió hace mucho tiempo que aunque esté publicado y en clarina la Nación no necesariamente es verdad y que seguramente va a ser mentira. Mire, Presidente, permítame leer unos párrafos de este libro de Melconian para refrescar un poquito la memoria de aquellos que hoy desentendidos de su propia historia vienen a oponerse en este recinto a que la Argentina comience a recuperar la política previsional como una política de Estado. La cita que hago de este libro de Melconian la verdad que no es caprichosa, no solamente la hago porque Melconian fue uno de los inspiradores de la política económica del gobierno de Cambiemos, sino que también este economista o el pensamiento de este economista refleja claramente y sintetiza cuál fue la visión que fundamentó la política previsional de Cambiemos durante los cuatro años de gobierno. Se resume, por supuesto, en su oposición total a lo que fue la moratoria jubilatoria, que para nosotros es un principio para que la política previsional se convierta en una política de Estado porque cumple con el principio de la universalidad para el acceso. Pero también su pensamiento económico nos dice, y se refleja en todo el pensamiento económico de Cambiemos, que el equilibrio fiscal se debe llegar, no importa los costos sociales. Mire, señor Presidente, algunas de las citas. Dice Melconian, la duplicación de la cantidad de beneficios en 10 años vía las moratorias, una fórmula de haberse explosivo a votar en el 2009 más la ley de reparación histórica a votar en el 2016, constituían una carga fiscal infinanciable. El gobierno, dice Melconian, presentó entre su paquete de reformas una reforma previsional centrada en cambiar la fórmula de la movilidad jubilatoria como elemento vital para reducir el déficit fiscal primario del 2018. Elemento vital para reducir el déficit fiscal primario en el 2018. Dice Melconian, separando los 12 años de vigencia del sistema de ajustes automáticos en distintos subperiodos, entre 2009 y 2015, las jubilaciones aumentaron 3 puntos más que la inflación de cada año. Y agrega Melconian, con el cambio de fórmula de ajuste del periodo 2018-2019, significó la caída más marcada de los ingresos de los jubilados. Con una inflación promedio del 50% anual, la jubilación mínima se ajustó el 32% y la media el 36%. Dice Melconian y agrega para cerrar, en realidad, más que el cambio de fórmula en sí, lo que posibilitó la licuación fue la picardía aplicada en el momento de empalmar los regímenes, lo que significó la licuación automática de las jubilaciones. Mire, señor Presidente, la política previsional debe volver a ser una política de Estado. Y para ello, debemos cambiar la visión del gobierno de Cambiemos en donde el sistema previsional era una herramienta de ajuste fiscal. Tal como se han planteado los diferentes expositores, señor Presidente, en esta sesión, los que le hicieron perder el poder adquisitivo a los jubilados, pretenden enseñarnos ahora a quienes establecieron la política previsional como una política de Estado, cómo se debe hacer la fórmula. Cuando fueron los que establecieron esta política de Estado los que ayudaron a que durante años los jubilados recuperaran el poder adquisitivo. Para cerrar, señor Presidente, celebro que después de un gobierno que considerara al sistema previsional como una herramienta de ajuste, estemos dando pasos para que nuestro sistema previsional vuelva a ser una política de Estado. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Alume. Gracias, diputado Almeida. Gracias, diputado Almeida. Gracias, diputado Almeida. Gracias, diputado Almeida.